Precisamente con nuestra compañera Ivonne Barrios nos vamos a enlazar porque precisamente nos trae información para poder evitar contagios en el transporte público. Vamos contigo, Ivonne, con la información sobre este reporte. Te escuchamos con los detalles, compañera. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarte. La alcaldía Milpalta ha establecido distintos operativos justamente en zonas, tanto como en transporte público, así como en tianguis, para evitar la propagación de COVID-19. Esto se trata de un trabajo conjunto también con la Secretaría de Movilidad, en donde personal aborda estas unidades y verifica que realmente las personas...